¡Karim contra papá! ¿Quién ganó chicos? ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¡Está muy rellido esto! Chicos, un nuevo video de ¡Karim Juega! Chicos, el día de hoy vamos a jugar Garfield lasaña fiesta. ¡Sí chicos! El día de hoy haremos una fiesta de lasaña con Garfield y sus amigos. Es una competencia Karim, así es que vamos a ver quién es el mejor. Es algo parecido a Mario Party, pero con personajes de Garfield. ¿Estás preparado Karim? ¡Sí! Vamos a empezar chicos y a ver qué tal nos va. Nunca lo hemos jugado, ¿verdad Karim? No, nunca. Ok, comenzamos. Es de Nickelodeon. Nickelodeon. Gira mundial de lasaña. A ver chicos, ya estamos aquí en el menú principal. Tenemos carrera de lasaña. ¿Qué más tenemos Karim? Desafío de lasaña. Gira mundial de lasaña. Y por último, unas opciones. Mira cómo le jala la lengua. Le jalaba la lengua al perro. Ok, vamos a empezar Karim. Carrera de lasaña, dificultad. Vamos a ponerle fácil porque nunca lo hemos jugado. Duración de la partida corta. Dos jugadores. ¿Tutorial sí, verdad? Sí. Bueno chicos, vamos a iniciar la carrera de lasaña. ¡Vamos a iniciar la carrera de lasaña! A ver. ¡Ojo! Ya estamos aquí en la zona de los personajes. ¿Tú cuál quieres Karim? ¿Garfield o el perrito? No, tú cuál quieres. Elige a tu primero. Yo el perro, yo el perro. Yo Karim. Ok, Karim será Garfield, yo seré Odi. Carrera de lasaña. El objetivo consiste en conseguir el máximo número de lasañas posibles al final de la partida. ¿Estamos listos Karim? ¡Sí! Venga chicos, comenzamos. ¡Wow! ¡Se ve increíble! A ver, a ver, a ver. ¡Ah! Es como un tamero, ¿no? Sí, sí, sí. Esto va a estar bueno chicos. Si les gusta este juego, por favor, dejen su like, compartan este video con sus amigos y vamos a empezar. Desafía a tus amigos en una carrera frenética. A ver quién consigue más. Te toca Odi y ese soy yo chicos, soy Odi. Ok. Así le voy a ser como un perro Karim. Vamos a ver, ¿qué tal? ¡Me toca! ¡Un seis! ¡No manches! Empecé con todo chicos. Al tirar los dados, todos los jugadores pueden usar uno de sus objetos. Y vámonos a empezar. Comienzo con uno, dos... ¡Ey! ¿Agarré algo? ¡Una tarjetita! ¿Cómo se juega? Las primeras conceden una bonificación a todos los jugadores. A ver chicos, estas tarjetas nos dan bonificaciones o penalizaciones a los jugadores. Vamos a ver qué me toca. Ahora, restos del día anterior, ¡una lasaña! Ok, empecé bien chicos. Empecé ganando una lasaña. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué camino quiero tomar? Ok chicos, ¿puedo tomar a la izquierda o a la derecha? ¡Eh mira! A la derecha te tocas un hueso. A la derecha me toca un hueso y a la izquierda no sé qué sea eso. Mejor me voy por mi huesito porque es un perro y le gustan los huesos. ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Era uno malo! ¡Era un perro! ¡Qué barro! ¡Ya sabías Karim! ¡No! Karim se me hace que ya había visto algo chicos, que me dijo que eligiera ese. ¡Seis! ¡Ah! ¡Mejor el perro Karim! ¡Es bueno! ¡Miren chicos! ¡Aquí! A ver Karim ¿estás preparado? ¡Sí! ¡Listos todos entonces! ¡Uy! ¡Te tiraron menos una! Alguien te tiró menos una Karim. Entonces van a ser cinco las que vas a avanzar. ¿Y a dónde quieres llegar Karim? ¿Al osito o a ese café? ¡Osito! ¡El osito! ¡Porque a los dos están los ositos! ¡Ahí va Karim chicos! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Más tres movimientos! ¡Ey! ¡Te tocó algo sorpresa Karim! ¿Qué es eso? A ver. Puesto de perritos calientes. Ganas un objeto. Perrito caliente. Ok. Ok. No está mal. No está mal. ¡Un juego! A ver. Ya terminamos todo nuestro primer tiro. Y nos ha tocado un juego. Y aguanta más tiempo que tus rivales en el iceberg. Ok. ¿Y cómo es? ¡Hola! ¡No! ¿Cómo es Karim? ¡No me piqué! ¡No me piqué chicos! Nos tenemos que quedar mucho tiempo aquí. ¡Hay que empujarnos! ¡Empujen! No, 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 no. ¡Empujan Nermal! ¡Empujan Nermal! ¡Adiós Garfield! ¡Adiós Garfield! ¡Adiós Garfield! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós Garfield! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Empujen a Nermal! ¡Oh! ¡Vean eso! Garfield contra Nermal. ¿Quién ganará chicos? ¡Hagas opuestas! ¡Oh! ¡No! ¿Qué? ¡Karim se fue a derecho para afuera! ¡Ah! ¡Son varias rondas Karim! ¡Oh! ¡Oh! ¡Son varias rondas! ¡Ya no voy contra ti! ¡Ya no voy contra ti! ¡Una, dos, tres! ¡A tope! ¡Dos, otra! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tiramos a una! ¡Vamos! ¡Tiramos a Nermal! ¡Vamos! ¡A la otra! ¡No, no, 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 no! ¡Karim! ¡Qué malo Karim! ¡No! ¡Chicos! ¡Va Karim contra Arlen! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Madre mía! ¡Ahí está Karim! ¡Estoy seguro que sí lo voy a ganar! ¡Con X cargas poder! ¡Con X cargas poder! ¡Cómo! ¡Mal poder! ¡Uy, mucho poder! ¡Dale otro poder! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Bien Karim! ¡16! ¡No está mal! ¡Oye, pues cuántas son! ¡Yo imagino que son tres rondas! ¿Y o cinco? ¡Vamos a ver! ¡Toma! ¡Ni modo Karim! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Por ti ya ganaste una! ¡Varias! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ay, ¿por qué no te caes? ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Karim contra papá! ¡Quién ganó, chicos! ¡Hagan sus apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¡Está muy rellido esto! ¡Está muy rellido esto! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame en paz! ¡Ahí se va! ¡Se va Karim! ¡Se va Karim! ¡Veinte segundos! ¡No puede ser Karim! ¡Déjame ganar una! ¡Ah! ¡Esto se pone denso! ¡Esto se pone tenso! ¡No! ¡Voy a perder! ¡Eh! ¡Puedes quedar empatado si ganas! ¡A ver! ¡Voy a hacer que te voy yo! ¡Es para la orilla! ¡Yo voy a hacer! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Veintiséis! ¡No puede ser, chicos! ¡Ganó Garfield! ¡Wow! ¡Bien hecho Karim! ¡Primerísimo lugar! ¡Ronda siguiente! ¡Vamos a ver! ¡Dos lasañitas! ¡Dos lasañitas para mí! ¡A mí cinco! ¡Qué bien! ¡Órale! ¡A ver! ¡No! ¡Chicos! ¡Ya estamos en el siguiente juego! ¡Se llama premio congelado! ¡Reúne todos los premios que puedas! ¡Después de provocar al perro frente a un arbusto! ¡También tienes que esquivarlo! ¡O perderás puntos! ¡A ver! ¡Uy chicos! ¿Y qué decía? ¿Cómo? ¿Con la X? ¡Uy chicos! ¡Ahí está el perro! ¡Ahí está el perro malvado! ¡Uy yo casi ni me veo! ¡Hala! ¡Encontré algo! ¡Ah! ¡Hay que buscar algo en el arbusto! ¿Verdad? ¡Eh! ¡Huesito! ¡Huesito! ¡Hay que buscar! ¡Hay que buscar! ¡Ay! ¡Todo en los arbustos! ¡Todo en los arbustos! ¡Huesito! Ok, ok, ok. ¡Ah! ¡Miren! ¡Tenemos que agarrar todas estas cosas! ¡Ah! ¡Huesito! ¡Huesito! ¡Es para que venga para acá por nosotras! ¡Uy! ¡Huesito! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Sí me pegó! ¡Ay! ¡Y a mí también! ¡Ay no! ¡Llevo veinte! ¿Tú cuántos llevas, Karim? Llevo cinco. ¡Huesito! ¡Huesito! ¡Ah! ¡Es para que suelte dulces! ¿Verdad? ¡Huesito! Sí, 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 sí. Es para eso, es para eso. ¡Huesito! ¡Huesito! ¡Uy! ¡Deme esos dulces! ¡Deme esos dulces! ¡Creo que voy a dar! ¡Ah! ¡No! ¡Me tiró! ¡No puede ser! ¡Acá hay! ¡Acá hay! ¡Acá hay dulces! ¡Uno durado! ¡Huesito! ¡Huesito! ¡Ah! ¡Huesito! 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 Ok, está dejando muchos dulces aquí. Chicos, esto se acaba. ¡Huesito! 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 ¡Ah! ¿Se tiró? Sí. ¡Cuidado! ¿Quién ganó? Creo que gané yo. Sí, gané. Sí, gané. Gané 34 y yo gané. Sí, chicos. El segundo minijuego lo ha ganado Odi. Eso quiere decir que lo gané yo. ¿Y cuántas lasañas, Karin, me dieron? Cero. No me dieron ni una lasaña. Cinco lasañas. Dos lasañas. ¡Holo! Siguiente minijuego se llama TikTok. Las instrucciones es, deshazte cuanto antes de la alarma. Es como la papa caliente, Karin, ¿ok? No quiero, no quiero. Voy a ponerme súper chiquito para no tapar tanto, chicos. Y vamos a iniciar. Solamente hay que movernos y no quedarnos con la papa caliente. Bueno, la alarma. ¡Oh, está grande el mapa! ¡Yo la tengo! ¡No! ¡Venga de acá, por favor! ¡Corre! Ya la pasé, 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 ya la pasé. ¡Te la van a pasar, Karin! ¡Te la van a pasar! ¡No! ¡La tienes, Karin! ¡La tienes! Yo me voy, yo me voy. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¡Córrele todos! ¡Córrele todos! ¡Sí! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! 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 ¡No! ¡Se cerró la puerta! ¡La puerta se cierra! ¡Córrele! ¡No! ¡Me la dio! ¿Cuánto tiempo queda? ¡33 segundos! ¡No puede ser! Ven acá. Ven acá. Cierren la puerta. Cierren la puerta. Toma eso. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ahí viene Karin! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Uy, uy! ¡23 segundos! ¡22! ¡Ah! ¡Corran todos! ¡Corran todos! ¡Corran todos! ¡Se me cerró! ¡Se me cerró! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Uy! Muy apenas alcancé a pasar. Muy apenas. Ahora estoy aquí en la cocina contigo. ¡Córrele! ¡Ábrale! 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 ¡No! ¡Seis segundos! ¡Seis segundos! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Me quedé con la la... ¡93! ¡Y gané! ¡Carín! Soy el que menos me pasaron la papa que es el diente o en el reloj. ¡Carín! Vamos a ver quién va ganando ahora, chicos. Es la siguiente ronda. Y cinco lasañas. ¡Holo! Y me van a dar algo, chicos. ¡Ey, pisa! ¡Gira la ruleta! A ver, chicos, vamos a fijar la ruleta. ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! A ver, que me toca, que me toca, que me toca, que me toca... ¡Tres lasañas! ¡Sí! ¡Uh! Tenemos nuevo juego. Se llama Beto Inmediato. Reúne todos los objetos veterinarios solicitados antes que tu rival. Hay que recoger los objetos que nos piden. Ok, a mí me piden un guante. ¡Ah, no! A mí me piden un botecito amarillo, una venda roja. Botecito amarillo, venda roja. Botecito amarillo, venda roja. A ver, a ver, a ver. Botecito amarillo, venda roja. ¡Ah, mira, mira! Venda roja, la tengo. Eh, una memoria USB. ¿Alguien ha visto los... Una... Un botecito amarillo, lo tengo. Ya nada más me falta como una... Un cuadernito rojo. Cuadernito rojo, cuadernito rojo. Tengo una cosa. Cuadernito rojo, ¿dónde está? ¿Alguien ha visto un guante azul? Eh, no te voy a decir. Entonces eso... ¿Tú has visto un guante? ¡Aquí está! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Primer lugar! Chicos, tengo el primer lugar. ¡Ay, estaba tapando! A ver... Me dice si ya has visto un guantecito azul. Miren, encontré todo. A Karim le falta guante azul y un termómetro verde. Vamos, Karim. Los otros no encuentran nada. Vamos, tú puedes. ¡Un termómetro verde! ¡Perfecto! ¡Guante azul, guante azul! ¿En el baño, no? Muévete de todos lados. Por todos lados, por todos lados. Puedes mover la cámara también. ¡Uy, chicos! ¡Sí! Segundo, ¿no? ¡Se acabó el tiempo! Yo me quedé en segundo lugar. Eso es lo que sé. ¡Sí, segundo lugar! ¡Bien, Karim! Y el ganador va siendo... ¡Odi! La estoy poniendo difícil, Karim. Pero mira. Siguiente ronda de juego, chicos. Se llama Atrapa. Pulsa X para atrapar una rebanada de pan tostado. Apenas salga la rebanada, tenemos que aplanarle. El que tenga mejores reflejos es el que va a ganar, Karim. Ok, ¿todos listos? Que comience. Tres, dos, uno. ¡Vamos, chicos! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tres, dos, uno. ¡Vamos, tostado! ¿Quién lo tiene? ¡Yo! ¡Oh, Karim! Eres bueno, ¿eh? A ver, chicos. ¡Pan tostado! ¡No! ¡Fallé! ¡Fallamos todos! ¡Pan tostado! ¡No! ¡No! ¡Uy, chicos, a ver de nuevo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Y pan tostado! ¿Tú? ¡Qué bárbaro, Karim! Chicos, se va a ganar Karim este. A ver, a ver, a ver. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. ¡Y pan tostado! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Sí, sí le piqué! ¿Por qué? No puede ser, no me había dado cuenta que yo seguía jugando. A ver. Vamos, 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 vamos. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ahí está! Chicos, voy por el segundo lugar. Voy por el segundo lugar. ¡Ahí viene, pan tostadito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sal, por favor! ¡Ya! ¡Sí! ¡Uh, uh, sí, sí, sí! Tengo el último pan tostado también. Estoy muy llenito de pan tostado. Bueno, tenemos el siguiente juego, perfil perfecto. Repite las poses lo más rápido posible para ganar todos los puntos. Tenemos que pulsar X, círculo, cuadrado o triángulo. ¡Uy, chicos! ¡Ay, madre mía! Esto va a ser difícil. Esto va a ser difícil. A ver. ¡Listo! ¡Vamos, vamos! Este es de memoria, chicos. ¿Cuadrado? ¡Cuadrado! ¡Ay, no! ¿Cuadrado? ¡Ahí está! ¡Cuadrado! ¡Ahí está! ¡X! ¡Ay, no, 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 chicos! ¡Triángulo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡X! ¡Ahí está! ¡Triángulo! ¡Eso! ¡Gané! ¡Triángulo! ¡Uy, iguales! ¡Triángulo! ¡Ay, iguales! ¡X! ¿Qué? ¡Círculo! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Eso! ¡Cuadrado! ¡No! ¡Círculo! ¡Oh! ¡Triángulo! ¡Eh! ¡Cuadrado! ¡Eso! ¡Círculo! Eh, perdiste Karim Eso, 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 círculo Cuadrado Cuadrado Triángulo Triángulo Ahí está, se acabó Gané Sigo ganando chicos, ya estamos en la ronda 7 Estamos ya casi en la recta final Así es que esto se va a poner muy bueno Vamos a ver para donde puedo llegar Nueva ronda de juego Estamos en peso pluma Y dice mantén pulsado X para cerrar la trampa Y poder comer Ah, usa círculo Para activar la alarma Ok chicos Pues debemos comer pizza y no chiles Yo creo, ¿no? ¿Y cómo los dejamos? Vamos a ver, ahorita vamos a averiguarlo chicos porque no entendimos muy bien 3, 2, 1 Comienza Ok, círculo, ahí está Ahí está, dejo aplanado La cierro ¡Ay no! Me comí un chile Me enchilé 1, 2 Y le abro aquí porque no quiero chiles Perfecto Vamos, vamos ¿Cuánto tiempo queda Karim? No sé, no quiero checar Ni siquiera dice cuánto tiempo nos queda Ya sonó la alarma Sonó la alarma Eso no sé qué quiere decir chicos Me voy a poner de este lado para no taparles tanto A ver, a ver, a ver, a ver Come, come, come Ah, quiere decir que ya se va a acabar el tiempo, ¿no? ¿Eso qué es? No, era algo sorpresa Me enchilé chicos, no puede ser Soné la alarma ahora yo, eh Se acabó A ver 5% Ganó Karim ¿Cómo lo hiciste Karim? Ni sabe Karim como ganó Pero él ganó A ver chicos Pues no entendí muy bien Tenemos que excavar por aquí Conseguir algunos tesoros Y abrir puertas A ver qué encontré Ok Yo estoy excavando todo Todo, 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 todo Lo voy a excavar Ok, 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 ok Con el círculo se abren ventan... Con el círculo se abren las puertas chicos Eso es lo que nos decía por aquí Pero yo creo que no hay necesidad Porque tenemos muchos, muchos de nuestro lado Entonces yo confío en que aquí debo tener cosas buenas, eh Vamos a ver Yo llevo 11 Y Karim lleva también 11 Vamos muy parecidos, eh Ey, 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 déjame, eso es mío Déjame, eso es mío Eso es mío muchachín Me tocó un oro A ver, me voy a venir para acá, para el otro lado A ver, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir Vamos a abrir ¡Uno! Ok, no, 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 quiero más Karim me va ganando Lleva 20 de tesoro Yo también llevo 20 chicos Eso está muy reñido Karim 23 Yo... ¡Hola! Esto está bueno 23 a 26 Uy, chicos, 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 chicos Me voy a ir por el otro lado Rápido, 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 rápido Se acabó ¡Ganó Karim! ¡Uy! Oye, ya llevas varias ganadas, Karim Invasión prohibida es el siguiente minijuego Atrapa tantas moscas y arañas Como puedas para despejar la casa de John Ok, con la X vamos a absorber Ah, tenemos una aspiradora, Karim Ok, 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 voy a quitar la cámara para que vean a todos, chicos Y aspirar arañas ¿Y qué más, Karim? Eh, pantas más Ni moscas Pero no veo ni una mosca No, de la araña ¡Oh, ahí hay muchas! Acá hay muchas, chicos A ver No, no alcanzo No entiendo A ver, ahí, 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 ahí Creo que aquí veo muchas Aquí veo muchas, muchas moscas No puedo Muchas moscas Es con este, es con este Así por arriba Vamos a seguir buscando, vamos a seguir buscando ¡Ey! Aquí está John dormido Ahí está John dormido, chicos, vean Está echándose un sueñito Yo voy cero Mucho, ¿no? A ver Yo llevo seis Ya se acabó el tiempo, chicos Fuimos muy malos en este Vean Garfield ni un lugar sacó Esto es lo último Se llama Super Gato En cada ronda intenta no tocar las estelas Así te asegurarás de que no te eliminen Ni ganarás la máxima puntuación Simplemente hay que movernos Ok, ¿estás preparado, Karim? Sí Muéveme bien, pero bueno Tú solamente muévete Y que no te toquen las estelas Ah, las que nosotros hacemos, ¿o qué? ¡Uy! ¡No! ¡Chocamos juntos! ¡Karim! ¡Perdimos juntos! ¡No puede ser! ¡Nos eliminamos los dos! F en el chat Mira quién ganó Son cinco rondas de estas Así es que no pasa nada Tenemos varios intentos Venga, chicos Vamos con todo ¡Ey! ¡Yo solo! ¡Yo solo me eliminé! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! No corras en círculos Porque te puedes eliminar Con tu propia estela, Karim ¡Uy! Chicos, está bien difícil esto ¿Eh? Está... Mira, tú solo Tú solo te ganchaste con Con la raya que haces La raya que haces No la debes de tocar ¡Uy! 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 ¡Ya la entendí! Chicos, está muy complicado ¡Uy! No sé si pueda... A ver A ver, a ver, a ver ¡Ay, que choqué! ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Choqué con la valla! Porque aquí quedó otra ronda Ronda 4, chicos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡No puede ser! ¡He perdido! Karim, si ganas Puedes ganar buenos puntos, ¿eh? Puedes ganar muy buenos puntos Para eliminarme Pero va a ser complicado ¡No es cierto! ¡Tienes que... ¡Uy! ¡Chicos! ¿Qué irá a pasar? Tampoco te puedes tocar Con la orilla, ¿eh? Ten mucho cuidado ¿Quién irá a ganar, chicos? ¡Ay, madre mía! ¡No, Karim! ¡Qué hiciste! ¿Qué... ¡Última! Última ronda Última, última, última Vamos empatados 7 y 7, Karim y yo A ver, chicos ¡Uy! ¡No! ¡Perdí! ¡11! ¡Uy, Karim! Tercer lugar, ¿eh? No puede ser No me llevé nada Y, chicos Creo que se ha terminado Se han terminado las rondas Y el ganador Ha sido... ¡Chacachachán! ¡Leche compán! Vamos a averiguarlo ¡Y es! ¡Y es! ¡Y es! ¡Odi! Con 47 Garfield segundo Con 44 Tres lasañas de diferencia, Karim Estuvo bien reñido, ¿verdad? Me gustó, me gustó ¿Te gustó el juego? ¡Sí! Chicos, si a ustedes les ha gustado este juego No olviden dejarnos un super, super Like No olviden Suscribirse Muchísimas gracias a todos por su apoyo Hasta aquí dejamos el video ¡Despídete, Karim! Adiós, amigos Hasta la próxima Bye, bye Bye Nos vemos, chicos Bye Bye